En un video, la guerrilla del ELN anunció un paro armado de 72 horas en todo el territorio colombiano. En Arauca iniciará a partir del 14 de febrero y finalizaría el 17 de febrero. Mediante un video y un comunicado, la guerrilla del ELN anunció un paro armado de 72 horas en el departamento de Arauca. Decretamos paro armado en el territorio nacional durante las 72 horas. Inicia el 14 de febrero a las 6 am y termina el 17 de febrero a las 6 am del 2020. Segundo, el ELN actúa con responsabilidad y por lo tanto informamos con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas y sitios de trabajo como fincas, talleres u otro espacio laboral, pero que no tenga que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo. El comandante de la guerrilla del ELN, quien aparece en el video, dice que en su tercer punto del comunicado, que solo dejarán movilizar los vehículos de la misión médica. Durante el paro armado se respetará el derecho a transportar por las vías a los enfermos que ameriten tratamiento hospitalario, así como también el movimiento de familiares para atender asuntos fúnebres. Cuarto, nuestras unidades están formadas y orientadas para llevar un comportamiento respetuoso de los derechos de la gente y las comunidades. Los adotadores tendrán el trato de acuerdo a su comportamiento. En el comunicado aseguran que no responden por los civiles que viajen con las caravanas escoltadas por la fuerza pública. Llamamos a la población a no dejarse engañar y amedrantar del gobierno y sus fuerzas armadas, sean del ejército o la policía, con las caravanas de protección con militares. Pues civil que vaya en una caravana con militares y quede en el medio del combate, en sitios de control o emboscadas del ELN contra los militares, es de su responsabilidad, pues se está dejando utilizar para sabotear el paro. Los dueños de los vehículos de carga y de pasajeros que se muevan durante estos días deben tener en cuenta que ni el gobierno ni los dueños de la carga le van a responder por la pérdida de su vehículo o lancha. Por último, aseguran que el paro armado de esta organización ilegal se levantaría el 17 de febrero del presente año. Acatar esta orden de no movilizarse por las rutas de transporte durante las 72 horas de paro armado es lo más conveniente para la población. Ser prudente y mantenerse en sus viviendas evitará lamentar consecuencias. Confiamos que el 17 de febrero a las 6 am se reanudará el transporte y la población se reintegrará en sus actividades y labores normales. Desde comienzo de la semana, los habitantes del departamento de Arauca viven en zozobra por el anuncio de esta guerrilla sobre un supuesto paro armado.